Es la tristeza y de mis ojos, mi gloria en el silencio, mi piel, el espejo y mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Cuán bonito que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, respiro esta soledad que me espieras, de tanto que me fue que tú estés. Como quisiera que cumplieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estaría con nosotros, amores de Dios, querido Elmidad de Dios. Ay, yo temprano estaré contigo para seguir. Tú eres la tristeza de mis ojos, que yo le agradezco por tu amor. Mi piel, el espejo y mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós.